Con una inversión de 1.2 millones de dólares se llevó a cabo la construcción de la cancha multibusos de 1.200 metros cuadrados con la que cuenta ahora el Colegio de Santa Marta en Buenos Aires de Punta Arenas. La obra es parte del fideicomiso Medvit BNCR. El espacio tiene demarcaciones reglamentarias para diversas disciplinas deportivas, graderías, vestidores, tanques de agua potable, estacionamientos y pasos cubiertos. Para inaugurar esta obra, los 300 estudiantes de esta institución participaron en una serie de partidos. De acuerdo con la directora de esta institución, Katia Godínez, aquí los estudiantes recibirán las lecciones de educación física en un espacio adecuado y esta obra tendrá proyección comunitaria. Además, el espacio podrá funcionar como albergue en caso de una emergencia y los adultos mayores lo podrán utilizar para realizar actividades deportivas. El salón será utilizado para actividades culturales y deportivas de la institución.